Marchemos desde Sofri hasta el Estadio. Sofri te invita a ser parte de la hinchada celeste con una espectacular promoción. Campaña Abonado Sofri 2013. Por compras iguales o superiores a 20.000 pesos en Mall Sofri, boletas acumulables, acércate al punto celeste y podrás abonarte al Club Deportes y Quique con un 50% de descuento en Galería, Tribuna Andes o Tribuna Pacífico. Apresúrate y forma parte de la hinchada del dragón. Promoción válida desde el 18 al 23 de febrero hasta votar stock. Sofri en el corazón de Quique. En el corazón de Quique.